Triste noticia amigos, muere el actor Gustavo del Castillo, quien era hermano de Erick del Castillo. El actor Gustavo del Castillo Negrete, hermano del actor Erick del Castillo, falleció a los 76 años de edad, según dio a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes este lunes por la noche. Gustavo del Castillo Negrete fue un reconocido actor con una amplia trayectoria. Entre los papeles que destacan se encuentran algunas producciones de Chespirito. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio-intérprete Gustavo del Castillo Negrete, hermano de nuestro gran compañero Erick del Castillo, actor mexicano con amplia trayectoria en el mundo de la televisión. Se le recuerda por su participación en varias producciones de Chespirito. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI, escribió la ANDI en su cuenta de Instagram. Entre sus papeles más recordados destacan los que hizo en proyectos como Super Sun el Invencible, Alcanzar una Estrella y Dulce Desafío. La conductora Verónica del Castillo, sobrina de Gustavo, reveló a través de su cuenta de Instagram que su tío fue una persona muy cariñosa. Gracias, mi tío. Fue muy querido y cariñoso con todos. Solo el cuerpo muere, tu espíritu siempre con nosotros, tío. Te amo. Tu Macaroni, así lo escribió. Hasta el momento, no se ha revelado información sobre las causas por las que Gustavo del Castillo perdió la vida por parte de alguna asociación de actores. Sin embargo, amigos y colegas han manifestado sus condolencias a la familia, guardando en todo momento los detalles de su fallecimiento. Descanse en paz el querido actor Gustavo del Castillo.